No pasar cisne incubando. El que pasa por aquí se arriesga a que le tire un picotazo a través de los barrotes de cuidado. Así que para evitar que se coma algún niño, hemos protegido esto con una cuerda. Y ahí está el papá, mientras la mamá, que tiene que comer mucho para fabricar más huevos, ahí tiene dos huevos ahora. Ahí tiene dos huevitos que los está cuidando el papi. Pero tiene un mal genio, tiene unos picotazos de cuidado. También ha puesto otro de allá arriba, que se lo enseñamos ayer. En cambio, los cisnes de cuello negro nos han dejado tres huevos huérfanos. Que vamos a ver lo que hacemos, porque no sé por qué, se han molestado y han abandonado el nido. Así que ahora la responsabilidad la tenemos nosotros. Y es un problema bastante difícil de resolver. Aunque ya me rondan por la cabeza un sistema para crear unos cisnes negros, que son lo más difícil de crear así, porque son como tontos. Pero yo inventaré yo algo para espabilarles. Adiós. 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 Adiós.